¡Muy buenas a todos! Aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Monster Legends. Y en esta ocasión vengo por aquí a traerles una guerra, una guerra que hace mucho que no traía por aquí en mi canal. Es una guerra de alianza, donde estoy ahorita en el equipo de mi novia, en el equipo de mi cuenta pequeña, por así decirlo. Y pues miren nada más, el equipo se llama los Destructores de Team y pues la gente que se quiera unir, ahorita estamos llenos, pero siempre se van expulsando los inactivos. Toda la gente que no ataque en guerras, se va, se va. Y siempre hay uno o dos que hace cero ataques en guerra. Así que bueno, si ustedes ven que hay espacio, simplemente únanse y si son activos, se quedarán. Así que bueno, simplemente ahí está el spam para el equipo de mi novia, los Destructores de Team. Y pues en este caso vamos a destruir a Team Zedex, que por lo visto, como que no hay muchos atacando ahorita a esta hora. ¿O qué pasa, eh? Ya lleva una hora casi desde que empezó la guerra. O sea, ya solamente quedan 23 horas de esta guerra. Y solamente llevábamos 5 fichas, lo cual se me hace extraño, porque pues parece ser que nadie se anima a atacar. Y los otros, el otro equipo, tampoco está atacando. Esto es muy extraño, eh. A lo mejor hay error con el juego. De hecho, hace poquito la gente, este, decía que tenía problemas con el juego, que no podía conectarse al juego, que lo sacaba mucho. Y creo que se cayó un servidor, no sé, tal vez por otro país. Y pues por eso tal vez había tantos problemas de conexión. Pero bueno, eso no importa. Vamos a enfrentarnos a Team Zedex y pues voy a ver a quién atacar. Porque pues, a ver, uno que se vea más o menos fácil. Esta persona tiene vida a punta pala. Tiene un equipo tanque. Un Barbatos, no, no es Barbatos. Es un Rabies tanque. ¿Cómo se quedan? Eso nunca lo había visto. Venga, a ver, vamos a ver qué podemos hacer contra él. Un Rabies tanque. Madre mía, Willy. A ver, tengo este equipo que creo que es más que suficiente. Tengo al Rayo McQueen, tengo a Yasastur, tengo también a mi Frostbrat. No tengo velocidad grupal, pero creo que no hace falta contra este equipo. Así que vamos allá. Contra Super Duper Twig, o algo así, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No lo alcancé a ver bien su nombre. Pero bueno, por aquí aplicamos Trampa Pestilente. Y también vamos a aplicar Ser Sin Cara para poseerlos a todos. A todos los que puedo poseer, claro está. Ahí está, perfecto. Y pues esta tipa no se puede poseer. Que está un poquito fea, ¿eh? Yo no sé por qué antes cuando salió esta tipa, muchos dijeron que estaba guapa. Creo que su etapa 2 no está tan mal, pero en su etapa 3, mírenla, da miedo. ¿En serio? Pero bueno. A ver, tenemos Mordisco Escalofriante. Tenemos también por aquí Brillo Polar. Esto para congelarlos a todos, a todos los congelables. Creo que con esta. Sí, sí. Para librarnos de esta tipa, la congelamos. Y ya simplemente llega Voltaic a rematarlos. De hecho, por aquí tengo una espada que hace buen combo con Voltaic y Yasastur. Madre mía, se me va la voz. ¿Dónde está mi agua? ¿Dónde está mi agua? Simplemente a reventarlos a todos. Así que venga. Nos cargamos primero a esa. Y después estos tienen bastante vida. Con esta espada, el espadón, el espadón terremoto, les quito energía. Y si la tuviera rankeada, pues les quitaría mucho más, ¿no? Pero bueno. Aquí ya saben en mi cuenta pequeña que no puedo rankear con mucha facilidad las reliquias. Porque pues no tengo comida. Es el mayor impedimento que tienen las cuentas pequeñas. Así que bueno. Vamos a pegarle con todo lo que podamos a este rabies. A ver qué pasa. Y después ese criotán va a terminar cayendo poco a poquito. Así que venga. Adiós rabies a tu casa. Por favor, ¿eh? No te hagas el pesado. Qué bueno. ¿Quién iba a decir un rabies tanque? Así que adiós. Y pues solamente nos queda criotán. Que espero que no se ponga algún escudo raro. Porque eso sí me tocaría muchísimo la moral. ¿Eh? A ver, vamos a ver qué hace. Por favor, pégate. O hazte otra cosa. Un especial estaría muy bien. Olimpo. Justamente lo que le dije que no se pusiera, se lo pone. A ver, con este no tengo alguna técnica que quite efectos positivos. Creo que no. Con este le quito energía. Y con este... Creo que tampoco. No quito efectos positivos. Así que nos vamos a comer ahí todo el escudo de este criotán. Y bueno. De hecho, no me lo voy a comer. Voy a dejar que pasen los turnos y que se le vaya el escudo. De todas maneras está poseído. Así que simplemente vamos a cargar por aquí. Cargar por acá. Cargar por acá. Y así. Adiós a su escudo. Poco a poquito. A ver, ¿qué más hace? Por favor, hazte algo bueno. Bausoleo Montes. ¿Qué se hacía? Pues no sé, pero falló. Las dos cosas que se podía aplicar, falló. Madre mía. Venga. Todavía le queda un poquito de escudo. Y espero que no se vuelva a poner otra tontería, eh. A ver. Venga, venga. Ahí está, perfecto. Y ahora sí. Lo reventamos. Pero por si las dudas, le pongo esto para que esté poseído dos turnos más. Y listo. A ver, fusión fría simplemente para que no se nos acabe la energía con Voltaic. Y que pueda acabar con esos 32 mil que tiene. Aunque creo que sí. De un solo golpe caería casi. Con el buen Papu Voltaic. Se los dije. Este criotán no es nada. Simplemente, miren. Casi, casi de un solo golpe. Bueno. Es que no lo puedo creer. Es decirlo. Y fallar. A ver. 20 mil voltios. Poco a poquito, Voltaic. Tú puedes. Es que antes molaba ese Voltaic. Y de un tiempo para acá. Te has vuelto un poquito. Luzer, eh. A ver. 20 mil voltios. Y listo. Ahora sí. Por fin. Nos cargamos este equipo de tanques. Que pues no nos resultó mucho trabajo. Y vamos a ver si puedo hacer dos combates más que me gustaría en esta guerra. Simplemente para ir adelantando. Y creo que los elementos aquí en mi cuenta pequeña pues son bastante buenos. A ver. Vamos a ver. Necesitamos Inframundo. O era no muerto. No. Creo que Inframundo. Superhéroe. Y no me acuerdo qué. Y Agua. Venga. A ver. Tengo por aquí a Valor de hecho. Tengo también por aquí a Gallanova. Tengo a Crisandre. Rosigón. Tengo al Cucarachón. De hecho este Cucarachón me salió con los tres espacios ¿verdad? Sí. Me salió con los tres espacios y todavía no lo he ocupado para nada. A ver. Déjenlo quito. Porque pues no lo vamos a ocupar hoy. Voy a poner a Rosigón. Voy a poner mi mejor equipo. En este caso sería Kihaku, Rosigón. Y también Valor. Que bueno. Valor le hace falta una runa de velocidad. Pero me ha dado flojera ponérsela. De hecho. Y además en este equipo Kihaku va a hacer todo el trabajo. Así que no hay ningún problema. Y vamos a ver. ¿A quién atacaremos? A ver. Alguien un poquito más fuerte tal vez. Este ¿cómo se ve? Se ve respetable. Este igual. Bueno. Ni tanto. Aquí tiene a Tetis y a Voltaic. Bueno. Es un equipo bastante clásico por aquí. Y a ver. Vamos a ver. ¿Podremos atacar al número uno del otro equipo? Yo creo que sí. Tiene un Voltaic. ¿Eh? Ojo con ello. Un Voltaic sin nada de velocidad. A ver. Vamos a atacarlo. A ver si perdemos. A ver. ¿Me la estaré jugando? Tal vez. Tengo a Kihaku. Tengo a Rosigón. Tengo aquí un poquito de todo. Todos mis monstruos atacan antes. Así que creo que no hay probabilidad de que pierdan. Y venga. Vamos a utilizar por aquí una técnica con el buen Kihaku. El viejo confiable. En este caso. También muchos me dijeron. Makoto. Yo te recomiendo que utilices con Kihaku. A ver. Yo te recomiendo que utilices con Kihaku. Siempre la última habilidad. El Katsujiken. Que aunque es del 50%. Casi nunca falla. Llegan a fallar más Kazuchi. Y Yuyu Waza. Que esta. Así que venga. Vamos a probarlo. A ver si ustedes están en lo correcto. Pues más o menos. Aunque también falló por allá. ¿Ya vieron? Sí, sí, sí. Falló la posesión. Eso es raro. Ya habrán corregido la técnica de Kihaku del 50%. Y ahora sí será del 50%. No lo sé. Pero bueno. Este Voltaic no va a durar nada. Nadita. Ahí está. A su casa. Bueno. Ese Kriotan está intratable. No le entra nada. ¿Cuándo le pusieron? ¿Cuándo le pusieron baluarte a Kriotan? No le entró a las arenas movedizas. Es que qué mal estamos. Es Social Point. En serio. Estamos muy mal con los efectos. Ahorita Social Point no sé qué está haciendo. Qué cambios estará haciendo. Pero estos son efectos del 100%. Y no les entró. ¿Qué pasa aquí? Doctor García. Venga. Carga con Rocinante. Y vamos a darle otro turno. Pues no sé. ¿A quién? A Kihaku para poseerlos. Para poseer a ese Kriotan, ¿no? Venga. Vamos a hacerlo. Porque se está pasando de listo. Ese Kriotan. Como mola. A ver. Ahí está. Por fin. Ahora sí le entró a la posesión. Y pues con los dos poseídos. Creo que no van a poder hacer mucho. Aunque no lo sé. Venga. Por favor. Como me gusta derrotar estas defensas de tanque. Que solamente lo único que hacen es aquí alargar la batalla. ¿Eh? Bausoleo Montes. Ahí está. No les afectó. Ambos con montaña. Madre mía. Venga. Otro Katsujiken. De hecho voy a cargar para tener energía. Ya que le toca el turno a este Oro. Y necesito meterles el. Las arenas movedizas. Porque si no. Esto va a tardar muchísimo. Así que por favor. Este. Brontes. O ¿cómo te llamas? Valor. No falles otra vez. Venga. Vamos allá. Valor. Tú puedes. Se acaba de poner otro escudo. Madre mía. No. ¿Esto qué es? Protección y doble de vida. Venga. Mira lo que hacemos con eso. De todas maneras. Te volvemos a poseer. Y por aquí con valor. Venga. Tenemos vista podrida. Que pone veneno. Con esto pongo arenas movedizas. Perfecto. Así que bueno. Va a ser en ti. No me lo puedo creer. Es que esto. Es imposible. A ver. Tenemos doble de daño. Tenemos. Para eliminar los efectos positivos. Y pues los efectos negativos. Venga. Efectos positivos. Adiós. Y bueno. Este por lo menos. Si tiene arenas movedizas. Que no vi cuando se las puse. ¿Cuándo le puse las arenas movedizas? Madre mía. Ya estoy un poquito mal. A ver. Arcia. Perfecto. Le quita 11,329. A ese pobrecito Ouros. Simplemente por la diferencia de niveles. Que este 115. No. 110. Y este 100. Así que bueno. Vamos a utilizar por aquí el Katsujiken. Ahí está. Y venga. Ouros. Por favor. No te hagas el pesado. Me encantan estas guerras. Guerras de tanques. De hecho mi defensa no era tanque. Mi defensa es esta. Precisamente. Este equipo que están viendo ahorita en ataque. Este es el que yo dejé en defensa. Y pues tal vez me lo puedan ganar con. Con un Voltaic. Con otro Kihaku más veloz. Con una Tetis. Tal vez. Porque no tengo estandarte de carga por aquí. Así que hay varias maneras de vencer mi defensa. A ver. Cargamos. Pero espero que estos no puedan. Venga. Por aquí. Valor el del ojo malvado. Les ponemos arenas movedizas. Perfecto. Ahora sí. Y me va a devolver un poquito de daño. ¿No? Ahí está. Perfecto. Pero esto. Es lo que les iba a comentar. No me devuelve el daño. Porque está cegado totalmente. Así que eso. No sé por qué pasa ahora. Pero es genial. Le anda mucho y sabe mucho. Esto que hacía. También pone efectos negativos. ¿No? Así que perfecto. Quemadura y combustión. Y más aparte no me lo puede devolver. Ahí está. Se murió. Perfecto. Así me gusta. Y ahora sí. Mi equipo está a tope. Así me gusta. Vista podrida. Más aparte le ponemos un venenito. Y ahora sí. Se va a morir por sus propios efectos negativos. 58.725. Que se hizo de daño. Perfecto. Y ahora vamos al último combate. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Mis equipos. Aquí en mi cuenta pequeña. Le acabo de ganar a la isla número 1. Que sería el buen Matt 88 del Team Sedex. Y a ver. Por aquí. De hecho creo que Team Sedex nos había tocado en una carrera. ¿No? Me suena. Me suena mucho que lo vi en una carrera. Y como les digo. La gente aquí no ataca. ¿O qué pasa? Soy el único atacando. Vamos a ver si nos podemos enfrentar a otro equipo. En este caso un equipo de semáforos. A ver. Por aquí podría poner a Dungeon Master. Por aquí pues no sé. A Gallianova. Tal vez. Y por aquí a Frostbite. ¿Me gusta la idea? Puede ser. Venga. A ver. Soy más rápido que todos ellos. ¿No? 4,140. 6,000. 5,000. Creo que sí. Venga. Vamos a intentarlo. Son puros semáforos. Y tienen buenos efectos. En este caso con Nishan Pet nos pueden poseer. Y aquí voy a utilizar el de. El de ceguera total. Que sería este. ¿No? Fallo crítico. Ahí está. Él es inmune a la ceguera total. ¿Por qué es inmune a la ceguera? Esto es algo que ustedes me dijeron en los comentarios. Y pues. Ya vi que es cierto. Así que. Está muy bien. Simplemente para equilibrar un poquito el poder de Barbael. Que no sea tan chetado como muchos pensaban que iba a estar. Pero de todas maneras está muy bien. Sí, sí, sí. Sus efectos. Más aparte su velocidad. Es increíble. Y por aquí vamos a utilizar. No sé. Lluvia penetrante. Tormenta glacial. Potenciador ártico. O parásito glacial. A ver. Me la voy a jugar con el potenciador ártico. Aunque tal vez esté haciendo algo mal por aquí. Pero venga. Lo voy a utilizar. Potenciador ártico para que todos tengamos mucho más poder. Y en este caso mi Gallanova. Reviente. A ver. ¿Cuánto dura esto? Solamente un turno. El daño doble. Así que. Voy a tener que aprovecharlo. Y no me va a salir entonces como yo quería. Madre mía. A ver si sí me sale. A ver si sí me sale. Uf. Pues no. Venga. Ahí está. Nos intentan poseer. Y por aquí. Agua bendita. Le da daño doble y precisión a su. A su Nishan Pet. Madre mía. Eso no me lo esperaba. Ese Nishan Pet ahorita está muy potente. A ver. Tenemos por aquí un pelín tarde. Simplemente para activarle las recuperaciones. O por aquí tira el dado para poseer y noquear a alguien. A ver. Les activamos las recuperaciones. De todas maneras voy a congelarlos a todos. No sé qué le estoy haciendo al cuento. Con lluvia penetrante. Ahí está. Adiós. A su casa. Y pues por aquí. Les quitamos más aparte energía por esa trampa que tengo puesta. Aunque me gustaría subirle un poquito de nivel para que quite más energía. Creo que no llega a mucho. Llega a poquito. Aunque esté al máximo esta reliquia de bronce. De todas maneras pues algo es algo. Vamos a utilizar tira el efecto. Para ponerles efectos de desgaste. En este caso le puse insolación, veneno y a este no le entró nada. Di que sí. A ver por aquí. A luz. Ahí está. Tenemos un turno extra. Y adiós. Ganamos. Segundo combate. O ¿cuántos ya llevo? Ya ni sé. ¿Cuántos combates ya llevo por aquí? Y bueno. Pues hasta ahorita vamos bastante bien. A ver si me da tiempo de hacer otro. A ver si me dan los monstruos más bien dicho. Tiempo tengo. A ver. Creo que ya no. Porque ya hice tres ataques. Ni siquiera los había contado eh. A ver. ¿Podremos hacer otro? Creí que era el segundo. En serio. A ver. Cambiamos esto por aquí. Por aquí pues podría poner a Montau Creature. A Rabies. Creo que no hay mucho más. A ver. Rabies tal vez. Por aquí en Superhéroes a Supertomato para detenerlos. Y por aquí al Rey Helado. O sea que aquí solamente dependeríamos de Rabies. Y creo que no. Este equipo no. No va a funcionar. Rabies es un asco. Es un inútil. Así que. No. No funciona. Podría poner a Montau Creature. Y por aquí tenemos algo. No runeados. Y por aquí. Menos. Sí. Sí. Creo que así me voy a quedar. Por ahorita. Hicimos tres combates. Casi casi cuatro. Pero no quiero jugármela. A menos de que vea un equipo súper malo. A ver. Vamos a buscar las islas. A ver si veo un equipo muy malo. Donde Rabies se pueda lucir. Y sin miedo a perder. A ver. Vamos a ver por aquí. Este está bien. Este creo que es muy malo. 105. 65. Y 70. Y ni siquiera trae runas. A ver. En una de esas. Me la parte. Podría ser. Se imaginan que me la parte. A ver. Cambiamos por aquí. Y vamos a poner a Rabies. Ahí está. El super equipo. Cuatro ataques. Cuatro ataques en un solo video. Madre mía. Willy. Esto es a tope. Makoto. Pues sí. Más aparte que nos toca el especial. Esto ya. Es perfecto. Simplemente para que no pierda. ¿Cómo? ¿Cómo nos cuida mi rey helado? Mi rey helado sí sabe lo que se hace. Así que ahí está. Los mega congelamos. Dos turnos. No van a poder hacer nada. Prácticamente. Así que. Simplemente Rabies. Por favor. Destrózalos. ¿Tienes un grupal? Por favor dime que sí. Creo que no. Creo que era puro individual este tipo. Era un inútil. Es cierto. A ver. Este da 60. Este pega con 70. Y con esto nos damos potenciador de daño. Con esto nos damos daño doble. No. Daño triple. Madre mía. No. Es un inútil este Rabies. Así que. Ahí está. Y pues el rey helado va a tener que cargarse aquí a todos con una cortina de estas. Y listo. A su casa. Perfecto. Cuatro ataques. Muy bien. Me encantó. Y bueno. Pues espero que a ustedes también les haya encantado. Y pues pudieron ver varios de mis equipos. Bueno. Casi casi todos los equipos que tengo de hecho. Están en estas categorías. Así que me tocaron muy buenos elementos. Por decirlo así. A nivel 100. Más aparte es una guerra equilibrada. Donde no hay muchos monstruos a nivel 110. 115. Así que nos pudimos lucir. Y pues espero que les haya gustado. Ya saben. Si es así pueden dejar su suculento like. Comentar o compartir. La verdad se los agradezco muchísimo. Y bueno. Sin nada más que decir. Nos vemos en el siguiente. Chao.